La historia demuestra que los errores políticos siempre se pagan. El pueblo y la historia no perdonan. Esta es la historia de un hombre que nació en las entrañas del poder. Mi primer recuerdo es seguramente jugando o recorriendo los jardines de Los Pindos. Su padre, el general, un símbolo del pueblo. Cárdenas, el ingeniero, se vio de frente con la oportunidad. Creó un sisma en el sistema político. Ese paso que damos es para sumar fuerzas con un hermano de lucha de hace mucho tiempo. Es para sumar fuerzas con Cortemo Cárdenas. Unió a toda la oposición cuando era impensable. Emitan su voto declarando nula las elecciones presidenciales celebradas el 6 de julio. Un par de aguas en la vida democrática, 1988. Fue cuando se cayó, decayarse y caerse el sistema. Los datos y la información del discípulo antes se tardara un mucho más tiempo de lo previsto. Su liderazgo lo llevó al poder. Hemos ganado la ciudad. Eso hacía punta todo. Y nos preparamos para ganar el 2000. Evidentemente este es el objetivo. Buscó dos veces más la presidencia. Después, la desolación. A fin de mantener congruencia conmigo mismo, te agradeceré ese conducto para presentar mi renuncia. Posiblemente algo de lo bueno que haya yo hecho puede ser por ser hijo de quien soy, pero los errores son exclusivamente míos. Disculpen conmigo. ¡Así que ganó la desolación! Gracias.